Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles. Mi nombre es Mariana Posqueda y el día de hoy les vengo a hablar de un tema que, bueno, pues es bastante común y que también es muy importante identificarlo. Este es la ceguera espiritual. Yo creo que como a la mayoría de nosotros nos ha pasado en ciertos momentos de nuestra vida, hacemos cosas, decimos cosas que en tiempo posterior nos traen consecuencias y que en ese momento pues no nos damos cuenta. Si bien por ceguera entendemos que es la imposibilidad de poder ver completamente o parcialmente una cosa, hablamos de la ceguera física, también en el medio espiritual tenemos ceguera y este es un arma que el enemigo utiliza para poder dominarnos, para podernos tener cautivados. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues, no sé, dices, ¿cómo en ese tiempo, en ese problema con esa persona pude permitir esto? ¿Pude decir eso? ¿Cómo no reaccioné a esa situación? ¿Cómo no me pude dar cuenta? ¿Cómo permití? ¿Cómo gasté ese dinero de esa manera? ¿Por qué no ahorré? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y nos empezamos a cuestionar de tantas cosas que, bueno, nos llevan todas esas malas decisiones o esas, pues sí, tenemos las consecuencias de eso que hicimos y en algún momento de nuestra vida decimos, ¿por qué no me di cuenta? Pues es por eso, es porque en ese momento estamos vendados, no tenemos una visibilidad completa y no podemos tomar las decisiones correctas, ¿sí? Entonces, esto, bueno, pues, es obra del enemigo, del chamuco, de Satanás, del diablo, como tú le quieras decir, porque su finalidad es desviarnos del propósito de Dios. Es de que en ese momento tú no veas completamente el panorama y te lleve a tomar decisiones que obviamente te va a desviar del propósito de Dios. También, bueno, pues puede ser, como les mencionaba, económicas, que a lo mejor en el momento que tú tuviste esa provisión económica, no la aprovechaste, no hiciste lo que tenías que hacer y esto te lleva a un estado, pues de hecho, puede ser hasta depresión, puede ser tristeza, puede ocasionar divorcio, separación, división, a muchas personas hasta los ha llevado a suicidarse, a la muerte, que este es el propósito del enemigo, es llevarte a la muerte, es que tú, a través de tus emociones, a través de tus sentimientos, tú mismo te vayas aislando y tú mismo vayas, este, pues vayas alejándote de Dios, ¿sí? Y así como en lo físico, para poder ver bien o tener una visibilidad buena o mejorar nuestra visibilidad, bueno, pues necesitamos los lentes, también en la vida espiritual para tener una mejor visibilidad, para quitarnos esa venda en los ojos, necesitamos a Dios, necesitamos a Jesús, tenemos que buscarlo, tenemos que estar en oración, tenemos que guerrear para poder quitarle al enemigo el derecho de estarnos oprimiendo de esa manera, el hecho de estarnos mintiendo o quitándonos la visibilidad de la verdad, que bueno, pues en ese momento decías, ¿por qué no me di cuenta? ¿por qué no hice? o si regresara el tiempo atrás, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho el otro, desafortunadamente lo hubiera, no existe, ni tampoco podemos regresar el tiempo atrás, lo que, pues del pasado ya no podemos cambiar nada, del pasado pues solamente nos queda el aprendizaje, solamente nos queda el reconocer que tomamos malas decisiones, que no fue lo correcto en su momento y que bueno, las consecuencias que estamos teniendo en este momento, pues pedirle a Dios que nos dé fortaleza y que nos ayude a salir adelante y seguir en su camino, no permitir que el enemigo cumpla su objetivo que es alejarnos del camino de Dios, ¿verdad? Entonces, pues sí hay que estar en oración todo el tiempo, es muy importante este primero reconocer, es identificar, pedirle a Dios que nos quite este, esa venda de los ojos, esa ceguera que como les comento es impuesta por el enemigo, porque así nos quiere tener cautivos, nos quiere tener presos, porque después de todo lo que hacemos, debido a esa ceguera espiritual que tenemos, nos reprochamos el por qué permití esto, por qué permití el otro, por qué hice esto, y entonces esto como consecuencia, pues nos trae mucha depresión, mucha soledad, y bueno, pues es algo que no queremos para nuestra vida, y como hijos de Dios, pues no debemos de permitir que esto nos pase, porque bueno, pues si bien sabemos que Jesús vino a darnos luz, a darnos, a mostrarnos la verdad, y para Dios nosotros somos sus hijos, nos ama, y bueno, pues esto en algún momento se nos llega a olvidar, ¿por qué? Bueno, pues ya nos sentimos con esa culpa, nos sentimos cautivos en esa jaula de culpa, de miedo, de arrepentimiento, de, pues a lo mejor hasta nos sentimos oprimidos, y no sabemos qué hacer, pero bueno, pues la solución está en estar orando, ya por el pasado, ya no podemos hacer nada, perfectos no somos, también debemos de dejar de juzgar, de dejar de decir, bueno, pero pues si esta persona hacía esto, hacía lo otro, hablaba así, andaba allá, andaba acá, este, y mira ahora, este, ahora ya nada más, este, habla de que cambies, de que, este, de que vayas a una iglesia, de esto, de que el otro, no debemos de juzgar, ¿por qué? porque todos en algún momento, o a lo mejor hasta en este momento estamos cegados, no tenemos la visibilidad completa, y si Jesús en la cruz dijo, perdónalos, no saben lo que hacen, porque nosotros nos atrevemos a juzgar, y a guardar ese odio, o ese rencor de esas personas que hablaron, que dijeron, o que nos hicieron, entonces debemos de darnos la oportunidad de cambiar, de dejar de juzgar a las demás personas, y de tener conciencia que todos tenemos la oportunidad de un cambio, de que todos podemos estar en oración, y en lugar de juzgarlos, o de juzgarnos entre nosotros, orar por esa persona, para que Dios le ayude a quitarse todas esas vendas, todos esos impedimentos que lo tienen ahí preso, que lo tienen cautivo, que lo tienen engañado mediante una ceguera, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta esto, que a lo mejor pasa desapercibido, pero es muy importante que en nuestra oración, todos los días, estemos pidiendo a Dios que nos quite esa venda de los ojos, para poder estar en el camino de Dios, para poder estar en obediencia con Dios, tener esa comunicación día a día, y bueno, pues, estar guerreando todo el tiempo, que eso es lo importante, apoyarnos unos con otros, y dejarnos de juzgar, darnos la oportunidad que todos tenemos de cambiar, y demostrar que todo lo que estamos viviendo en estos momentos, o en la experiencia con Dios, con Jesús, la podemos llevar a las demás personas, eso es lo importante, entonces, debemos estar en oración todo el tiempo, si necesitas ayuda, busca, acércate, contáctanos, nosotros te podemos apoyar, escucharte, aconsejarte, no estás solo, este, acércate a nosotros, y de verdad, si quieres, o si tienes una petición en especial, pues también contáctanos, para nosotros será un gran gusto, este, hablar contigo, y estar contigo, les voy a compartir una lectura, que tenemos en 2 Corintios 4, 7, dice, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro, que contienen este gran tesoro, esto deja bien claro, que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos, así nos ve Dios, somos unas grandes vasijas que contendremos solo, nosotros por lo que tenemos, por lo que sentimos, por lo que conocemos a Jesús, porque Jesús ya está entre nosotros, valemos mucho, y no nos dejemos engañar, no nos dejemos, este, porque te están juzgando, porque te están apuntando, ya te está dando vergüenza, no, quítate todo eso, quítate esa venda, y sigue adelante, suelta todos tus impedimentos, y no te rindas, no estás solo, Jesús está contigo, este es el tema que yo les traje el día de hoy, espero que sea de bendición, y bueno, pues, este, compártanlo, con gusto, les mando salvos, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!